La Secretaría de Salud de Chihuahua realiza revisiones médicas a estudiantes de nivel preescolar y primer año de primaria, para detectar posibles casos de leucemia, tumores del sistema nervioso central y linfomas. Se pretende detectar posibles casos de cáncer en los niños y atenderlos a tiempo, es muy importante hacer un diagnóstico de manera temprana porque esto nos va a marcar la pauta para un tratamiento inicial y el pronóstico de una mejor sobrevida para los niños que tengan esta patología, explicó Eva Lizbeth. Gaitán, coordinadora del programa de atención de salud a la infancia, es una gran ayuda para nosotros, se me hace importante porque a veces los maestros detectan cosas que como papás no, o pasamos por alto, siempre es importante que nos den alguna alerta, añadió Carolina Rivas, madre de familia. Hasta ahora, los médicos de la Secretaría de Salud han detectado 14 casos de niños con algunos de los síntomas que se presentan por un tipo de cáncer y ahora reciben atención médica especializada. Generalmente va a ser fiebre persistente que no se asocia a una enfermedad o alguna infección, la presencia de bolitas o adenopatías y as, previos, que el niño se vea más cansadito, más fatigado, que no quiera comer, señaló Eva Lizbeth Gaitán, coordinadora del programa de atención de salud a la infancia. Es importante que estamos dando una sensibilización a los padres para que tengan conocimiento de la enfermedad de cuáles son los signos y síntomas. Mucha, los padres de familia reciben orientación de los médicos de la Secretaría de Salud para que ellos mismos en caso de detectar alguno de los síntomas, los lleven a un médico especialista y en caso de resultar positivo, reciba un tratamiento gratuito contra el cáncer. Te puede interesar, y SSST ofrece guías sobre detección oportuna de cáncer infantil con información de Francisco Javier Carmona, LLH.